bueno como habéis podido adivinar por la introducción vamos a crear nuestra propia alarma para ello vamos a hacerlo en dos vídeos en el primero vamos a mostrar cómo instalar alarma y configurarlo con nuestros sensores tipo sensores de movimiento sensores de puerta etcétera y en el segundo vamos a crear un pequeño lector de huellas para que cuando entremos o salgamos en casa activar o desactivar la alarma vamos a poder crear tantos usuarios como como queramos hasta el dispositivo acepta hasta 127 y con ello va a ser simple no tenemos que llevar llaverito ni teclear un pin simplemente entramos ponemos nuestra huella y desactivamos la alarma salimos ponemos nuestra huella y se activa la alarma vamos a ver cómo lo hacemos muy bien como siempre nos vamos a nuestro home assistant lo primero que vamos a hacer es irnos a hacks si no lo tenéis instalado dejo vídeo por aquí de cómo instalarlo y aquí vamos a buscar alarma pinchamos descargamos iniciamos descarga una vez ha terminado nos vamos a ajustes dispositivos y servicios añadir integración y buscamos alarma ya lo tenemos aquí elegimos área terminamos muy bien nos dice que necesita reiniciar pues lo primero que vamos a hacer va a ser reiniciar y volvemos enseguida una vez iniciado vamos a ver que en el panel de la izquierda tenemos aquí alarma lo primero que vamos a ver es la configuración general vamos por pasos aquí nos dice desarmar después de disparar yo no lo aconsejo porque que como nos pone una vez transcurrido el tiempo de activación es activar la alarma en lugar de volver al estado de armada si no estamos en casa y ha saltado la alarma a mí no me interesa que por ejemplo ha habido un salto alarma por un sensor de movimiento que se ha movido una planta que tengamos en la terraza por ejemplo que se desconecte y lo que me interesa es que siga conectada entonces esto no lo vamos a marcar habilitar mqtt aquí vimos ya en un vídeo anterior del mando del coche del mando de garaje del coche que lo habilitamos eso ahora en el en la parte número 2 del vídeo lo vamos a ver porque vamos a utilizar para el sensor de huellas de momento lo vamos a activar lo vamos a dejar configuración lo vamos a dejar tal cual está porque es como lo necesitamos para el sensor requerir código lo vamos a desactivar porque no lo necesitamos va a ser seguro porque solamente te vas a poder conectar por mqtt con tu usuario y contraseñas es que para la alarma no nos hace falta guardamos y ahora nos vamos a los modos normalmente hay dos modos por defecto que es ausente y en casa para modificarlos cada uno de ellos tenemos que entrar aquí ya que donde podemos habilitar o deshabilitar lo podemos hacer en modo ausente modo armado casa noche etcétera y aquí podemos configurar el retardo de salida y de entrada retardo de salida es el tiempo que tenemos desde que por ejemplo cuando hagamos en la segunda parte que veréis con el sensor de huellas por ejemplo con el dedo activemos antes de salir de casa el tiempo que tenemos por ejemplo para que el sensor de la puerta si tenemos en la puerta de salida un sensor de movimiento en la entrada no haga saltar la alarma y nos dé tiempo a salir de casa retardo de entrada lo mismo abrimos la puerta el sensor de la puerta se activa o el sensor de movimiento que tengamos en la entrada nos dé un tiempo aquí por ejemplo hay un minuto para ir al sensor de huellas y con nuestra huella desactivar la alarma muy bien áreas esto por ejemplo si tenemos una vivienda de varias plantas podemos digamos configurarlo como si tuviésemos una alarma diferente por cada planta simplemente tendríamos que agregar aquí y ya está muy bien ahora nos vamos a sensores yo aquí he creado dos sensores digamos son por así decirlo virtuales porque este no es el home assistant que yo utilizo en casa entonces pero bueno para la para la prueba nos van a servir aquí os aparecerá a vosotros si por ejemplo tenéis como vimos en un vídeo anterior de crear nuestra recibe o dejó enlace por aquí teníamos varios sensores civil pues si tenéis os aparecerán aquí los pincháis y agregar alarma ahora aquí por ejemplo el sensor de movimiento sea digamos configurar en el modo ausente y en el de puerta ausente y en casa porque se hace así por defecto porque por ejemplo si estamos en casa y tenemos un sensor de movimiento en el pasillo cuando tengamos el modo armado en casa podamos andar libremente por ese pasillo pero se puede modificar pinchamos en el sensor y aquí es donde podemos elegir los modos ausente casa o ninguno por ejemplo lo que queráis modo grupos vale qué significa el modo grupo por ejemplo si tenemos un sensor de la puerta a la entrada y seguido es justo después un sensor de movimiento nosotros podemos configurar lo creamos un nuevo grupo aquí con el nombre por ejemplo entrada elegimos los sensores que queremos hacer en ese grupo en este caso solo tengo estos dos y el tiempo muerto el tiempo muerto significa que si en este tiempo dentro de este tiempo que nosotros podemos se activa primero una y luego otra salta la alarma que quiere decir esto que si por ejemplo tenemos el sensor de puerta el sensor de movimiento cerca nosotros entramos por la puerta se activa el sensor de la puerta y si antes de los 10 minutos se activa el sensor de movimiento salta la alarma alarma activada en unos momentos llegará la policía se ha pasado más de ese tiempo no se activará o si por ejemplo estamos paseando por la entrada y solamente se activa el sensor de movimiento la alarma no va a saltar muy bien esos son los grupos configuración avanzada por ejemplo aquí estábamos en el sensor de movimiento vale aquí donde podemos configurar el retardo si vamos a utilizar el retardo de salida o el retardo de entrada que es eso lo configuramos en los modos vale depende en el modo que esté ese sensor a utilizarlo o no permitir abrir mientras se arma esto hay algunos sensores yo por ejemplo si no recuerdo mal el sensor de movimiento de ikea se mantenía activo durante tres minutos por ejemplo detectaba movimiento y marcaba que estaba detectando movimiento hasta pasados tres minutos si por ejemplo tú tienes el retardo de salida menor a tres minutos y tienes un sensor de movimiento de ese tipo tendréis que seleccionar esta casilla que significa que si todavía después del tiempo de retardo de salida que la alarma se pueda activar aunque el sensor todavía esté activo vale activar cuando no esté disponible si ha perdido la conexión el dispositivo con nuestro home assistant que salte la alarma yo son no lo recomiendo porque si por alguna de aquellas ha quedado sin pilas o ha perdido la conexión por cualquier motivo la alarma o va a saltar eso ya lo dejamos a vuestra elección luego esto es el sensor de movimiento el sensor de puerta tiene otra otras configuraciones armar después de cerrar como pone aquí después de la desactivación de este sensor se saltará automáticamente el retardo de salida restante que significa que si tenemos un retardo de salida de un minuto por ejemplo y nosotros cerramos la puerta a los 30 segundos pues justamente a los 30 segundos ya se activa la alarma eso sólo lo podemos hacer con el sensor de puerta significa que si se ha cerrado la puerta que estamos fuera de casa entonces esto viene muy bien la verdad porque para qué te vas a esperar 30 segundos que faltan hasta el minuto si en realidad ya está fuera vale omitir automáticamente por ejemplo yo tengo una balconera que en verano la dejamos abierta entonces en el modo casa por ejemplo esto a ver si lo tildamos cuando por ejemplo podemos poner que en el modo casa puedas tener la balconera abierta cuando estás dentro de casa obviamente pero cuando estás fuera no quieres que se conecte la alarma si te ha dejado la puerta en la balconera abierta entonces en ausente no lo tildamos qué pasa pues que si nos hemos dejado la puerta abierta y nos hemos ido de casa no se va a activar la alarma eso hay que estar atento porque si ves que no se activa la alarma es que algo ocurre entonces hay que revisar los sensores permitirá ver mientras se arma esto en un sensor de puerta la verdad no le veo mucho sentido porque si te lo has dejado abierto no creo que se vaya a cerrar solo pero bueno eso ya como vosotros veáis y activar cuando no esté disponible lo mismo que hemos visto antes si pierde él se vuelve no disponible va a saltar la alarma vale ahora nos vamos a códigos aquí tenemos el tema de códigos para armado y desarmado usar código de armado yo no lo utilizo no le veo mucho sentido pero se puede utilizar usar código de desarmado la verdad es que si requerir código para cambiar el modo lo que vosotros queráis por ejemplo esto es para si queréis cambiar de armado ausente armado casa o va a pedir un código y aquí si queréis código o contraseña yo voy a elegir código pin y aquí podemos elegir usuarios por ejemplo vamos a crear juan y ponemos un código cualquiera permitir código de armar no lo utilizo yo para desarmar sí o no o si queréis si vosotros por ejemplo sólo vais a utilizar en vuestro teléfono móvil que tenéis por ejemplo que se activa el teléfono con huella dactilar o lo que sea o sea más fácil para vosotros simplemente pulsar el botón de desarmar y ya está ahora lo veremos en el panel cómo se hace y es un código de anulación al ingresar este código se forzará el armado de la alarma eso la verdad que no lo he utilizado y he hecho una prueba pero yo no he visto ningún cambio con lo cual esto la verdad que no lo voy a utilizar pero guardamos y ahora iremos al panel primero nos vamos a ir acciones que es esto pues para enviar notificaciones vamos a enviar una notificación por telegram si no habéis visto el vídeo de cómo enviar notificaciones por telegramos dejo enlace por aquí y veréis pero aquí una vez teniendo la configuración de telegram en configuración punto ya nos vamos a enviar notificación a un evento que cuando se ha disparado la alarma vosotros podéis elegir por ejemplo no se pudo armar esto es importante también ahora lo vamos a crear se ha disparado la alarma vale modo el tipo de modo que queráis que que se envíe cuando salte lo voy a dejar así nos enviará en todos los modos que tengamos objetivo aquí vamos a buscar el grupo telegram o el usuario telegram al que configuramos en el vídeo anterior por ejemplo yo tengo aquí el grupo título vamos a poner salto de alarma y esto lo vamos a dejar tal cual ahora vamos a ver cómo funciona el nombre vamos a poner nombres y estados en español vamos a poner salto alarma y guardamos ahora vamos a crear otra para que veáis cómo funciona el evento por ejemplo no se pudo armar que el armado de la alarma falló debido a uno o más sensores abiertos eso es importante el modo aquí sí que si queréis por ejemplo puede ser solo un ausente que cuando vayáis de casa pero bueno vamos a dejar así también y vamos a hacer lo mismo elegimos aquí y en título vamos a poner revisa los sensores o no vamos a poner alarma no activada y aquí lo mismo y le damos a guardar y aquí en acciones podemos añadir una acción que por ejemplo cuando salte la alarma se ha disparado la alarma en el modo que queramos podemos hacer por ejemplo que se encienda una luz en este caso vamos a encender la luz del comedor acción encender o apagar entonces es simplemente pues eso si queremos imaginar que tenemos un sensor de movimiento en una terraza que cuando salte la alarma se encienda la luz de la terraza o se entiendan incluso podemos crear aquí un grupo de luces se enciendan todas las luces o lo que lo que queráis son unas sirenas y tenemos una sirena que se encienda una sirena ponemos nombre y guardamos vale ya tenemos configuradas las notificaciones ahora nos vamos a resumen vamos a añadir los paneles añadir tarjeta aquí tenemos alarma aquí podéis poner nombre tema etcétera y los modos disponibles como sólo tenemos estos dos modos lo dejamos aquí le damos a guardar y ahora también voy a añadir el sensor de la puerta para que veáis ahora me dice que está abierto vamos a cerrar cerrado vale ahora vamos digamos a armar en casa como veis hemos puesto código de desarmado vamos a pulsar el código y vamos a desarmar se desarma si por ejemplo nos vamos a códigos y e no usar código desarmado vale nos vamos a armar en casa y veis ha desaparecido en la botonera y sólo nos aparece así eso ya como vosotros queráis vale que vamos a hacer vamos a hacer una prueba imagina que vamos primero a revisar sensores el de la puerta que no hemos configurado comitir automáticamente correcto entonces vamos imagina que tenemos la puerta abierta está abierta está abierta y queremos armar ausente armar en casa que no tiene retardo veis que no no se arma pero nos ha llegado el mensaje que hemos configurado anteriormente alarma no activado no se pudo armar la alarma en este momento debido a sensor de puerta está abierto con lo cual esto nos viene muy bien porque ya sabemos cuál que sensor es el que ha fallado o si tenemos más sensores más puertas sabemos qué puerta está abierta y entonces simplemente es ir cerrarla o lo que queramos y ahora vale muy bien vamos a cerrar la puerta y vamos a armar en casa armada y ahora vamos a abrir la puerta vemos que se ha disparado y nos ha llegado un mensaje salto alarma se ha disparado la alarma causa sensor de puerta está abierto bueno y aquí ya tenemos configurado lo que es todo el sistema de la alarma en el próximo vídeo vamos a ver cómo crear nuestro sensor de huellas para que sea más fácil por ejemplo no tenemos a mano el móvil porque tenemos vamos cargados con las bolsas entramos a casa y simplemente con la huella dactilar poder armar y desarmar para entrar y salir de casa no os perdáis el próximo vídeo nos vemos hasta luego y y y y y y